¡Suscríbete al canal! Es posible que te sorprendas de lo que tu hijo sabe y de lo que no sabe. ¡Qué gran! Hiciste muy bien. ¡Hace muy bien! Al finalizar, recibirás actividades y recursos divertidos y gratuitos para ayudar a tu hijo a tener éxito en la escuela. Puedes compartir lo que has aprendido con el maestro de tu hijo para que puedan trabajar juntos y asegurarse de que tu hijo se mantenga en el buen camino. Visita wnet.org-families para la verificación de preparación y obtener otros consejos para padres.